¿Qué significa para Huracán volver a jugar la Copa Argentina después de lo que fue la edición anterior, de haberla ganado? ¿Empieza un nuevo camino para ustedes? Sí, bueno, un desafío importante. Somos el último ganador, así que esperemos defender el título de la mejor manera. Intentaremos conseguir otra vez la Copa, porque más allá del prestigio también te da una posibilidad de Copa Libertadores. Así que, bueno, esperemos estar a la altura y poder pasar de fase en el partido mañana. ¿Qué es lo que recordás de la Copa pasada? Vos jugaste todo el torneo, después tuviste la mala suerte de lesionarte. ¿Qué es lo que recordás y tenés que elegir algún momento en especial de la Copa que ganaron? Bueno, sobre todo la final, ¿no? Es algo histórico, es algo que queda en la retina de cada uno de nosotros, en la historia de la gente. Haber podido conseguir un título con esta institución después de tantos años fue un motivo de orgullo y, bueno, una Copa tan importante donde todos los equipos argentinos la quieren ganar y, bueno, solo uno puede ser campeón y, nada, nos sentimos privilegiados de poder haber pasado por esa situación. Van a enfrentar a un rival de la B Nacional que ganó este fin de semana después de un par de fechas. ¿Cómo se les juega y cuál es la clave para conseguir un triunfo y empezar bien en la Copa? Ha quedado demostrado en esta Copa Argentina que no hay diferencia entre los rivales de primera con los rivales del ascenso, así que hay que estar muy metido para poder pasar este rival. Difícil, como todo equipo de Nacional ven. Ellos vienen en competencia y no es poca cosa. Nosotros venimos de una pretemporada atípica porque ya en pocos días tenemos que competir. Así que, bueno, hay que estar atentos, estar muy concentrados para poder pasar esta fase. ¿Qué esperás de este semestre con triple competencia, no? Porque también tienen la Copa Sudamericana, tienen el campeonato local. Sí, bueno, estar a la altura, prepararnos para eso, saber lo que representamos. Intentaremos con muchas ganas dejar a Huracán en primera edición, que es nuestro primer objetivo. Después tenemos el desafío también de la Copa Sudamericana y la tomaremos con muchísima responsabilidad. Y ahora lo mismo también con la Copa Argentina, así que estar serio en los tres torneos, llegar lo más lejos posible en las copas y obviamente dejar a Huracán en primera. Tuviste la chance de ser campeón en un par de oportunidades. ¿Qué significa o qué es lo que te motiva a seguir o a seguir teniendo esta clase de desafío? Imagino que para vos es lindo, ¿no? Sí, bueno, el sueño de poder salir campeón. A esta edad, a los 35 años, tener esos desafíos. La verdad que es muy lindo soñar con levantar otra copa. Ojalá en este semestre podamos conseguir algo importante y sobre todo seguir haciendo historia en esta institución.